Hola pequeños espais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo de Ciro, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, grabando desde Chile a las 5 de la mañana teniendo que tener cuidado para no despertar a la gente vamos a estar hablando de Pau Kubar, sí señores, porque se lo merece lo primero, se lo merece, segundo, porque la selección española de fútbol en las Olimpiadas ha llegado a la final ayer tras solventar un partido muy difícil contra Marruecos un Marruecos que por cierto tenía dos extremos muy peligrosos, los dos formados en la Masía ¿cómo se llama este? Elias Akomai, es que tiene un nombre como de videojuego de casa que hace Akomai, ¿no? Akomak, ¿cómo coño se llamaba el chaval este que estaba en el Barça que ahora está en la vida real? Bueno, ya sabéis quién es y también está Abde, que los dos han jugado cada uno por una banda creándole muchísimo peligro a la selección española en un partido, como digo, muy difícil, de mucha exigencia defensiva y ofensiva particularmente porque Marruecos se adelantó en el marcador y eso provocó que España tuviera que volcarse al ataque para remontar un partido que finalmente acabó remontando gracias a un golazo de Fermín y a una asistencia de Fermín que se convirtió en el MVP y que va camino no sé si va a ser el MVP del torneo, pero como en la final haga un partido como el de Marruecos o como el que hizo contra Japón, seguramente el señor Fermín podría ser perfectamente considerado el jugador del torneo, lo cual, como dije en el video de ayer, lo convierte en un jugador que si no fuera del Barça, si estuviéramos viendo la Eurocopa y Fermín fuera un jugador del Villarreal más de uno estaría diciendo, hostia, hay que fichar a Fermín, hay que fichar a Fermín a sus jóvenes promesas y mira a dónde acaban llegando con Fermín evidentemente hay que hacer lo mismo, no porque sean de otros equipos hay que ser consecuentes y saber que este es un recurso de tu cantera porque el señor Fermín López es un tío formado en las categorías inferiores del Barça es un canterano que está demostrando ser un jugador auténticamente diferencial en un torneo como la Olimpiada, que digas, bueno pero la Olimpiada no es un Mundial no es un tal, bueno después de Mundial y Eurocopa es el torneo más importante porque luego ya vendrían los sub-21, los sub-19 y todo esto y que ya serían de menor categoría que unas Olimpiadas por lo tanto no le quitemos mérito que el señor Fermín López no solo se afianzó como titular en el Barça a final de la temporada pasada sino que fue a la Eurocopa como consecuencia de sus actuaciones en partidos importantes porque además esta es la diferención, es cuando siempre digo el valor de lo que haces tú puedes meter 10 goles y metérselos solo a equipitos de nada o meter 10 goles y metérselos al Atlético, al Real Madrid, al PSG, al Manchester City claro, ¿qué jugador es mejor? el que solo mete a estos equipos o el que solo mete a los chiquititos bueno, pues Fermín lo ha hecho, ha jugado contra equipos difíciles y ha dado un rendimiento espectacular con equipos difíciles que es donde podemos medir si alguien es consistente contra equipos difíciles cuando, para saber si tiene nivel Barça y en el caso de Fermín está más que contrastado pero este vídeo era para hablar de Pau Kubarsí porque cuando empezó las Olimpiadas desde Madrid como en el primer partido cometió un penalti y cometió un error y estuvo impreciso y tal y cual ya decían que era un bluff por un partido, por un partido decían que era un bluff y sin embargo ahora todo el mundo coincide que la pareja de centrales Pau Kubarsí y Eric García dos canteranos del Barça son en gran parte responsables de que España esté por jugar o por ganar una medalla olímpica en estas Olimpiadas, potencialmente la de oro pero si no, ya tienen garantizada la de plata repito, en muchos sitios ya se habla de que gracias a esta pareja de centrales totalmente consolidada y titulares indiscutibles en esta selección, junto con Fermín son potencialmente las piezas claves que han provocado que España esté ahora mismo por disputar la final de los Juegos Olímpicos Pau Kubarsí ha dicho en declaraciones a la prensa que merece la pena saltarse las vacaciones para jugar algo como las Olimpiadas lleva 30 días con sus compañeros y está encantado también es verdad que quiere decirle a Pau Kubarsí que eso lo veremos veremos a ver cómo reacciona su cuerpo ante la traya que ha tenido de fútbol es verdad que tuvo vacaciones antes de las Olimpiadas pero veremos a ver cómo le ha ido, porque para él eso es una pretemporada él ha estado haciendo una pretemporada con la selección lo cual en cierto modo puede venirle bien teniendo en cuenta que tuvo vacaciones antes de las Olimpiadas tuvo casi un mes de vacaciones como el resto de jugadores que no han competido en ninguna competición internacional o como los que han competido en la Eurocopa por lo tanto descanso ha tenido no ha sido la salvajada por ejemplo que ha tenido Fermín que aunque ha tenido la suerte de no jugar mucho ha estado concentrado y no ha tenido vacaciones y esto me preocupa que Fermín venga un poco agotado porque las temporadas son muy largas es mucha traya y aunque seas joven y no te das cuenta por la ilusión te pueden pasar factura como ya hemos visto con algunos jugadores principalmente el Barça entonces veremos pero lo importante aquí es que a Pau Kubarsí se le tiró mierda a Pau Kubarsí se le buscó se le buscó desde Madrid, desde la caverna quisieron hacer ver como que Pau Kubarsí era un bluff que Pau Kubarsí veis por qué no fue a la Eurocopa porque cometió un error y tal como si otros jugadores de la selección española no hubiesen cometido errores o hubiesen dado un rendimiento muy por debajo de sus capacidades en la propia Eurocopa y sin embargo no sufrieron este ataque repentino por un error no tenían nada que contar y se tiraron a fastidiar a Pau Kubarsí al cual le tienen ganas porque le van a tener ganas a él y a muchos otros jugadores que por ser catalanes por ser del Barça y tal y cual no se quiere que haya esta precocidad porque esto indica que el Barça está haciendo algo muy bien con sus categorías inferiores y esto evidentemente no gusta y se va a criticar a la mínima que se pueda bueno desde este canal defenderemos mucho el labor de la cantera porque no lo defenderemos gratuitamente cuando se ha hecho mal se tiene que decir porque lo que queremos es que se haga bien pero es que en este caso se está haciendo bien y lo estamos viendo Lamines Llamades Fermines López Gavis el señor Pau Kubarsí se vienen más se vienen más el Casado se viene Bernal Pau Víctor no lo podemos considerar de la cantera pero sí lo podemos considerar un buen trabajo de los ojeadores de las inferiores no el de la dirección deportiva de Deco sino del scouting que está por debajo de lo que sería Deco aunque supuestamente lo dirige Deco pero ya te digo yo que Pau Víctor no es trabajo de Deco Pau Víctor fue de estos empleados que hay en el Barça en la sombra que monitorean el fútbol en formación y son capaces de detectar a gente como Fermín López que fueron capaces de detectar a gente como Iláj Moriba aunque luego ya sabemos cómo ha acabado que son capaces de detectar a gente como la Minyamal estos son verdaderamente los profesionales y este es el tipo de profesionalidad que tendríamos que tener instaurado en el primer equipo para tener ojeadores con la misma capacidad que hay en las inferiores para no cometer pifias como Junior Cirpos Emerson Royales André Gómez ¿cómo se llama este? Víctor Roques jugadores que luego vienen al Barça y no se han hecho los deberes y no dan el rendimiento esperado por lo que sea y ahora veremos veremos si el Barça se tira o no por Dani Olmo porque ya os digo que la necesidad era el señor Nico Williams sabiendo que no viene Dani Olmo no es una necesidad y esos 60 millones nos los podemos ahorrar honestamente para el año que viene para conseguir el fair play para lo que sea excepto que haya salidas claro excepto que el Barça pegue un pelotazo con una venta entonces tengas 80 millones o 60 millones siempre y cuando estés bajo el 1-1 para hacer un gran fichaje si no me parece a mí que el Barça no debería marcarse nada entonces señores Pau Cubar si rompiendo una lanza por este jugador que se le quiso triturar se le quiso triturar por un error en las olimpiadas y que repito junto con Eric García que también yo creo otro jugador que podría estar revalorizándose porque ha hecho una buena temporada con el Girona y está haciendo una olimpiada impecable como titular indiscutible en la zaga el Barça ahí tiene algunos recursos como digo para poder competir en primera división incluso en caso de Eric García para hacer una venta que debería haberse revalorizado después de su temporada en el Girona y lo que ha hecho en las olimpiadas así que veremos a ver qué pasa pero desde aquí reiterar a todos aquellos que fueron malintencionados con Pau Cubarcy chuparos esa Pau Cubarcy ha hecho unas olimpiadas impecables excepto su primer partido ha vuelto a coger la forma del Barça contra Marruecos ha estado contundente en el corte y muy bien en la salida de balón ha vuelto a ser el Pau Cubarcy del Barça que ya lo fue contra Japón ya lo fueron los partidos en todos los partidos que ha jugado menos en el de inauguración ha sido el Pau Cubarcy reconocible del Barça y ha ido de menos a más ha ido de menos porque el primer partido fue malo a más en un partido del de ayer donde tuvo muchísima exigencia junto con Eric García y los dos solventaron muy bien la papeleta de frenar a un Marruecos que estaba en ciertos momentos desatado porque tenía como digo a los dos extremos también formados en la cantera del Barça que crearon muchísimo peligro y aún así estos dos jugadores estuvieron muy finos al corte en la anticipación en la lectura de partido y en la salida de balón así que Pau Cubarcy como ya hemos dicho no puede ser un bluff un jugador que desde enero a junio en el Barça se convierte en uno de los mejores jugadores de la plantilla es imposible que sea un bluff porque no habría aguantado tanto tiempo con tanta consistencia y Pau Cubarcy tuvo partidos no magníficos prácticamente rozando la genialidad para su edad para su edad y para no su edad y por lo tanto un mal partido nunca puede definir a un futbolista todo lo contrario como siempre digo si haces de 10 partidos 9 cojonudos y haces uno malo nunca te voy a poder criticar o juzgar por ese partido malo porque tengo que entender que en algún momento un partido malo te va a salir a ti a Ter Stegen a Lamín y a quien coño sea y a Lewandowski o sea que esto es parte del fútbol y parte de la vida hay días en los que uno no está fino y ya está no pasa nada y es lo que le pasó a Pau Cubarcy en el primer partido de las olimpiadas la pena o lo triste es que haya periodistas adultos supuestamente con cierta capacidad de raciocinio que automáticamente hagan titulares como es un bluff pero ya no es solo el titular porque si dices bueno es un bluff voy a leerlo pero luego lees el artículo y no lo pintan como un bluff y simplemente me han llamado la atención para que lea el artículo bueno me lo como por lo menos no puedo decir que el periodista es un mamarracho pero es que si luego el artículo es un artículo haciendo una argumentación de mamarracho de mamarracho sin cerebro de merluzo directamente pues señores hay que ponernos en su sitio evidentemente y desde aquí el Spider como sabéis no se casa con nadie pero absolutamente con nadie sea del Barça o del Madrid o de donde sea lo que está mal hecho señores está mal hecho y hay que decirlo lo haga quien lo haga nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo decir el Spider con el suelo del Barça que no sirva nada chao suscríbete 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 yo soy el Spider y soy Kule suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Kule suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Kule Gracias por ver el video.